¡Suscríbete al canal! Y es un foco de relleno, el cual hemos adquirido por Amazon, ¿vale? Esta luz es de vídeo portátil, resistente al agua, puede proveer de luz de relleno para tomar fotos en la noche, en buceo u otros entornos sin rayos de luz, resistente al agua hasta 40 metros por debajo del agua, o sea, perfecta para tomar fotos bajo el agua. Es una linterna también, bueno, linterna, no es una linterna, es un foco de relleno que sirve también para submarinismo. Para los que practiquéis submarinismo, pues os vendrá bien un foco de estos. Tiene tres modos de iluminación ajustable. Alta energía, que dura aproximadamente, según el proveedor, 80 minutos. Ahorro de energía, que dura 6 horas. Y ese intermitente, que es, bueno, la luz esta que parpadea, se supone que dura 7 horas. La capacidad de la batería es de 3,7 voltios de 1900 mila emperios. Con carga de batería recargable incorporada, ¿vale? Lleva un pequeño conector USB de estos de móvil, el cual podéis conectar al PC o a un cargador. Es compatibilidad con cámaras, con puertos tipo zapata, tales como la GoPro Aero 3i4, 321, la DSLR, la SJ4000, la SJ5000, cámaras Xiaomi G, cámara Dazne, cualquier tipo de cámara. Porque, bueno, son las típicas pinzas estas. Puede funcionar con otros accesorios de GoPro, como amarre manual, tal, tal, tal. La caja del paquete contiene una pantalla de ancho de 19,9, 20 piezas de bombilla LED, una base, un adaptador de zapata, un agujero de tornillos, de un cuarto, un cable de carga USB y tres difusores de flash. Que son tres pantallitas, tres filtros diferentes para cambiar el tipo de luz que queramos en cualquier situación, ¿vale? Bueno, pues deciros que en un momento lo abriremos y os lo enseñaré. Nos vemos. Bueno, como podéis comprobar, aquí tenemos una caja. Es una caja que viene bien, bien en robusta, es bastante robusta. Viene con dibujitos, información en inglés y tal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es abrimos la caja y sacamos todos los contenidos. Una vez que hemos sacado todos los contenidos, como podéis comprobar, lo que lleva es un cable para poder cargarla. Lleva también esta pieza que es para poder ponerse al foco y poder anclarla a nuestro ornés, el casco, etc. El bastoncillo para poder amarrar. Aquí lleva. Estos son los tres paquetes de distinta luz o filtros, como queráis llamarlos, para cambiar la calidad de la luz. ¿Vale? Esto es un anclaje también, pues bueno, para ponerlo directamente en el foco, que no lo había comentado, en una cámara reflex, ¿vale? Aquí pondríamos el foco y esto iría enganchado a la cámara reflex. ¿Ok? Pues bueno, a la cámara reflex, pues para que nos pueda ayudar un poquito en tema de iluminación. Y esto es un anclaje de pinza, pues tipo para las cámaras deportivas, GoPro, SJCAN, etc, etc. Bueno. Este es el foco. Es un foco supuestamente hermético. Como podéis ver, lleva dos anclajes. Aquí va anclado a la cámara y aquí iría anclado con esta pieza y esta pieza ya iría al anex, ¿vale? De todas maneras. Esto es una pestaña para ocultar la batería, que como podéis ver, cuesta en abrir porque es hermético. Y aquí llevaría, ahí llevar el conector USB, para poder cargar la batería. Esto no se puede quitar, ¿vale? Entonces no intentéis... Volvemos a cerrar. Y como podéis ver, queda herméticamente. Es deciros que lleva 20 LED en dos filas. Y bueno, su potencia pone que son 700 lúmenes. ¿Vale? Es una Asunin, una linterna de mano de luz LED regulable. Para buceo, 40 metros resistente al agua, alta energía, 20 LED de 6 vatios cada uno. 700 lúmenes para cámaras deportivas. Bueno, como había dicho anteriormente. Entonces, bueno. Si le damos una vez, se enciende el LED más potente. Si le damos otra, sería el intermedio. Y si le damos otra, sería el que parpadea. ¿Ok? Y si le damos otra, se apagaría. ¿Los tipos de filtro que lleva? Pues lleva un filtro naranja. Que esto se colocaría... Tal que así. Y encenderíamos. No sé si se llega a apreciar el LED manja. ¿Vale? Luego tenemos el LED. Un tipo de filtro rosado. Lo introducimos. Y lo mismo. ¿Vale? Tres modos de intensidad. Y luego tiene este filtro que es transparente. Que supongo que es para proteger... Que yo lo que voy a hacer... Va a proteger el cristal de la linterna. Para protegerlo de golpes. De arañazos. Y que no se nos rompa. Y que sirva un poco de protector. ¿Ok? Y ahora pues bueno. Vamos a montar. Vamos a montar nuestras piezas. Y montaremos la linterna. Montaremos el foco. A ver... Este era así. ¿Veis? Que se escuche el anclaje. Montaremos la GoPro. Para que lo veáis. ¿Vale? Ahora aquí la GoPro. Montaremos esto aquí. Aquí. Y esto. Montaremos ahí. Y así quedaría. Podéis ver. Sí que... A ver. Pesa un poquito. Pero bueno. Al ir en un arnés. Al llevarlo en un arnés. Yo lo he llevado en un arnés. Y tampoco... Pegado al pecho. Y tampoco se nota tanto. Podéis llevarlo así. O podéis girar la imagen de la GoPro. Y llevarla así. ¿Vale? Según como más... Esto ya es como os guste. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo. También comentaros que su precio a mí me costó 9,90 en Amazon. En una oferta que pillé y la aproveché. Evidentemente yo no hago submarinismo. Pero sí que cuando salgo con la bici a veces nos encontramos cuevas. Y la verdad. Para el precio que me ha costado este foco pues lo puedo aprovechar en esos aspectos. Que algún día hago submarinismo pues ya tengo un foco. Pero es un foco que no cuesta mucho. Bueno. A mí no me ha costado mucho. Su precio actual ahora mismo. Si te metes en Amazon y lo buscas son 15,99. De todas maneras aquí abajo os dejaré el enlace del foco que yo he comprado. También deciros que somos 93 suscriptores. Que para mí es ya muchísimo. Estoy súper contento. Y bueno. Algunos me dicen. Es que no tienes casi suscriptores. Bueno. Yo me conformo con lo que tengo. Tampoco esto lo hago para tener un canal profesional. Y tal. Lo hago pues como hobby. Porque tengo una cámara. Me gusta el mountain bike. Sé de mecánica. Y todo esto pues me gusta compartirlo. Y que la gente pues pueda saber lo que yo sé. Entonces. Cuando lleguemos a 100 suscriptores. Que es lo único. Voy a crecer un vídeo especial. El cual crearé una máquina. Con productos. Con cosas. Que voy a adquirir. Bueno. Que voy a adquirir. Que ya las tengo. Pero. Hasta que no lleguemos a 100 suscriptores. Evidentemente. No puedo hacerlo. Porque es algo especial. Y nos ayudará. Pues bueno. Pues para días. Muy malos. Que no podamos salir con la mountain bike. Poder entretenernos con esta. Con esta. Con esta máquina. Entonces lo dicho. Las tres cosas más importantes. Dadle a me gusta. Compartir. Y suscribiros al canal. Que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Nacidos. Para el enduro. Ni. 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 Gracias por ver el video